Desde Ushuaia y Río Grande en Argentina hasta Punta Arenas viajaron profesionales de la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para conocer en terreno el trabajo que realiza la Universidad de Magallanes en relación a técnicas de manejo en horticultura y floricultura. En varios puntos hemos coincidido y hemos estado haciendo un análisis toda la mañana con respecto a los trabajos y los proyectos de investigación que estamos desarrollando acá en la zona y también los que están desarrollando ellos allá en Argentina. Ellos están trabajando principalmente en un programa que se llama Pro Huerta que tiene muchas similitudes con lo que se está haciendo acá con los huertos comunitarios que se desarrollan a través de desarrollo social y del fósil con la municipalidad. Tenemos especies como acelga, espinaca, que nos cuesta muchísimo producirlas porque las altas horas de luz enseguida florecen y entonces venimos a ver qué variedades usaban, venimos a ver qué invernaderos usan porque nosotros allá estamos desarrollando algunos invernaderos que tenemos problemas con el viento, con la nieve, con la alta radiación en horas de luz. Para el ingeniero agropecuario argentino, gran parte de las preguntas e inquietudes fueron favorablemente respondidas por los profesionales de la UMAC y con la visita a las instalaciones del Centro Hortícola donde florecen gran cantidad de especies durante todo el año. Y si hablamos de aprender nuevas técnicas de producción de verduras, 25 familias de Punta Arenas participan del programa de autoconsumo donde son asesoradas por profesionales para que posteriormente puedan llegar a producir sus propios alimentos. Esos programas de días de campo se desarrollan en este centro de tecnologías de autoconsumo que tenemos acá en el Centro Hortícola, donde se le explica a la gente o a los usuarios, en este caso son 25 familias que han salido seleccionadas de 600 familias dentro de este programa para venir a conocer un poco las técnicas de manejo y de producción de plantas de hortaliza. El programa de autoconsumo es ejecutado por la Municipalidad de Punta Arenas con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y el acompañamiento técnico del FOSIS y la UMAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!